En vísperas de los 25 años de la captura de Abimael Guzmán y la cúpula senderista que por supuesto cambió la faz del país, un país que estaba al borde del abismo durante los años 80, parte de los 90, se cuestionaba su viabilidad misma de Estado. En esta coyuntura aparece un libro interesantísimo, no lo he terminado todavía pero lo estoy leyendo, está lleno de datos que incluso los que estamos más o menos familiarizados con toda esta historia resultan toda una novedad y aparte muy bien narrados por Carlos Paredes es la hora final. Ahí tienen además, comparte el título con la película que se estrena o se acaba de estrenar. Se estrena el 14. Se estrena el 14, Carlos. El libro como les digo está sumamente interesante. Para aclarar primero, gracias por estar con nosotros, tú presentas el libro ahorita en el Congreso también. Sí. O sea, entre la interpelación y la hora final va a estar esta mañana, va a estar Buenaza en el Parlamento. Bueno, lo primero aclarar sencillamente, ¿cómo es esta relación entre la película, el libro, las fuentes? ¿Cómo se gestó? A ver. Enrique, buenos días. Gracias por la invitación. Aparecen los dos a la misma vez. Gracias. Gracias a ti por venir. Mira, la película se basa en la historia real del GEIN y el libro es una investigación periodística de la historia real del Grupo Especial de Inteligencia, este grupo de policías que se crea el año 90 en marzo y que después de casi tres años de trabajo tesonero progresivo, es que logra capturar a Abimael Guzmán en septiembre del 92. Es decir, el libro es una investigación periodística, rigurosa, creo yo, que inspira la película, ¿no? La película es un producto que hace Eduardo Mendoza, ficcionado, pero básicamente... Tú lo pones en contacto incluso con algunas de tus fuentes. Sí, claro. El asesor de la película es Guillermo Bonilla-Revalo, uno de los puntales del GEIN y el mérito de la película, debo decir, la he visto ayer en la función para prensa, que está muy buena, es que se pudo grabar incluso en la misma casa de los sauces, de la calle 1, ahora se llama calle Varsovia, donde se captura Abimael Guzmán. Bueno, pero el libro está muy bueno. También, Carlos, felicitaciones. Gracias. Estoy muy entretenido. Y hay muchos datos que en realidad yo quisiera destacar sin perjuicio, por ejemplo, de demasiados spoilers, ¿no? Hay que leerlo y hay que comprarlo. Pero, por ejemplo, hay temas que no han sido tan tocados. Siempre en estos casos se ha visto como una relación amorosa, hay mujeres, parejas, amantes, que se constituyen en hilos conductores para llegar a los peces gordos. Pero en el caso de Sendero probablemente es poco lo que se ha estudiado. De repente, digo yo, por la dureza, el radicalismo, esta casi inhumanidad que impregna al senderismo, que de repente no es lo mismo que el MRTA o que episodios como en Colombia, la FARC, este maoísmo adaptado, maoísmo asesino, pues adaptado... El pensamiento Gonzalo, ¿no? O pretendidamente adaptado a nuestra realidad, de repente eliminaba esas vetas de interés, ¿crees tú? Sí, claro. El dogma maoísta senderista era muy radical, ¿no? Recuerda que ellos firmaban cartas de sujeción al presidente Gonzalo y además tenían unas reglas de oro que le llamaban. La primera era, obviamente, no delatar a nadie, pero ni siquiera ni se conocían, así que lo cumplían fielmente. Y la otra era la prohibición tácita y explícita de que no tengan relaciones sentimentales entre ellos, ¿no? Ellos le llamaban debilidades burguesas. Pero hay una pareja que rompe esa... No, hay varias. Y hay una que es clave. Sí, hay una que es clave, que es Tito Valle Travesaño con Jovanca Pardavé Trujillo, que eran del comité central, digamos, ¿no? Del comité permanente, los 19. Y ellos tenían como misión guardar todos los archivos de lo que llamaban las plenarias y los congresos, que no era otra cosa que el organigrama de Sendero Luminoso. Información valiosísima para quien... Y ¿sabes cómo cae, Enrique? Porque no pagan la renta de un departamento que habían alquilado con plata de ellos, del partido. De un nido de amor. Un nido de amor. No pagan la renta de... La renta del nido de amor, el dueño les hace una demanda a los... un juicio por desahucio, y cuando entra a la policía encuentra que era, pues, un almacén senderista, ¿no? Sí, es el hilo conductor, claro, que va a parar a la dincote y empiezan a entender las entrañas de Sendero, ¿no? Siempre, siempre, como los tiempos en televisión son tan cortos, no quiero hacer una cosa demasiado extendida, sino tocar unos datos que me han sorprendido. Clae, los miembros del JEIN meten su plata en el Clae cuando reciben ese reconocimiento. Sí, claro. Se ofreció un millón de dólares por Abimael Guzmán y el gobierno de Fujimori decide darle a los policías que lo capturaron, ¿no? Reciben en octubre del año 92 aproximadamente cada uno 14 mil dólares. Reciben 80 porque no recibe Marco Miyashiro ni Walter Capa, que son acusados de haber filtrado un video. Ellos, ni me deja toponen su dinero en Carlos Manrique Carreño, Clae, y a los pocos meses, en mayo del 93, pierden todo su capital. 60 de los 80 que habían recibido. 63, exacto. Qué terrible esa parte de la historia. Tocas también, por supuesto, has hablado con Inchausti, ¿verdad? Sí, con Carlos Inchausti. Y bueno, ahora también esto coincide con la salida de la cárcel de Maritza Garrido Leca. Inchausti, lo que transmites es, claro, un hombre muy ideologizado, pero al mismo tiempo él dice que no era parte de Sendero. Y claro, Maritza Garrido Leca también ejerce cierta fascinación al ser una mujer de clase alta, no acomodada, que es la típica, ¿qué hace una chica como tú en un lugar como este? Más o menos es la curiosidad del limeño, pero muchas veces. ¿Cómo ves a estos personajes que no son estrictamente de origen senderista, pero que terminan tan permeabilizados como los demás? Claro, lo que queda claro después de haber estudiado el tema es que tanto Maritza Garrido Leca como Carlos Inchausti no pertenecían a la cúpula de Sendero, no eran ni del Comité Central, ni del Buró Político, ni siquiera del Comité Permanente, digamos, ¿no? Pero sí... No tomaban decisiones. No tomaban decisiones porque no eran líderes, pero sí jugaron un papel importantísimo de encubrir a la cúpula desde febrero del año 91, por lo menos hasta septiembre del 92. Y Sendero cambia de estrategia porque recuerda que cayó la casa de Casuarinas, Buenavista, 265, y la primera cubierta que usaban ellos para esconder a Guzmán eran señoras que parecían más bien monjas o parecían inofensivas. Estamos hablando de Nelly Evans, por ejemplo, la tía de Maritza Garrido, Angélica Salas, ¿no? Cuando se descubre esa casa, deciden cambiar de estrategia y buscan a Maritza Garrido, que ya tenía, digamos, contacto con ellos a través de su tía, precisamente, y Carlos Inchausti, porque la cubierta era más refinada, más perfecta, ¿no? Una pareja de clase media alta, ella bailarina, además con una escuela de danza en el primer piso de la casa, y él un arquitecto también clase mediero, era la fachada perfecta para esconder en el segundo piso al monstruo Abimael Guzmán. Además, lo hicieron en dos casas, una en San Antonio, en la calle de General Silva, que estuvieron hasta mayo del 92, y desde mayo del 92 hasta septiembre, que lo capturan en la calle Los Sahuces, que se cambian a un barrio un poco más modesto, porque también la policía ya sabía que Sendero utilizaba las zonas más residenciales, más ricas de la ciudad para esconderse. O sea, ya habían roto ese secreto, ¿no? Claro. Que era de una osadía muy grande, estar más o menos, incluso, en un momento, se aloja cerca al pentagonito, ¿no? Sí, claro, la casa de Buenavista estaba a cuatro cuadras del pentagonito, Mariscal Castilla, que fue el archivo central, estaba a cinco cuadras, ¿no? Un par de reflexiones, Carlos. Una es este tema de los integrantes del GEN que tienen su propia novela, ¿no? Benedicto Jiménez, quienes éramos periodistas, Benedicto Jiménez era, pues, una fuente regular para nosotros. Yo he estado en la casa de Benedicto Jiménez varias veces, y luego me toca ver desde el otro lado, porque, claro, trabajando en caretas es la guerra contra Orellana, y Benedicto Jiménez era, pues, el principal colaborador de este mafioso. Tenemos otra, la otra cara de la historia de Marco Miyashiro, que a veces me llama la atención que haya terminado siendo fujimorista, porque no lo trataron muy bien, ¿no? Como estás describiendo, además, incluso en su momento. Y, en fin, bueno, tienes otras personas como Carlos Morán, los miembros del GEN, pero una figura como la de Benedicto, ¿cómo llega al punto al que llega? ¿Qué tipo de reflexión darías? ¿Había frustración por falta de reconocimiento de la sociedad o de su propia institución? ¿Cómo describirías ese arco lamentable? El caso de Benedicto Jiménez es, primero, inexplicable, porque cuando uno revisa su ejecutoria como creador y jefe del GEN, y después jefe operativo cuando llega Marco Miyashiro, todos los policías con los que yo he conversado me dicen que era brillante y además era un jefe, un líder indiscutible, ¿no? Y después lo vemos metido en una organización que claramente era delictiva, ¿no? Dirigiendo un medio que además... Y lo daba. ...a defenderlo abierta y terceramente. Quienes denunciaban a este sujeto, ¿no? Mira, de lo que he revisado de la foja de servicios de Benedicto después de la captura, primero fue maltratado, ¿no? Luego nunca ascendió a general a pesar de que se presentó cinco veces y en las cinco veces él era el número uno en puntaje, ¿no? Algunos intereses, no sabría descifrarlo bien. Y lo cierto es que él pide su baja y sale muy frustrado, ¿no? Cree que no alcanzó la cúspide de su carrera. Benedicto era placa de honor de su promoción. Benedicto Jiménez es el único policía que hizo escuela de comando, si salió primer puesto en la escuela de comando del ejército, ¿no? Así que tenía una foja de servicio impecable. No es ningún secreto, Carlos, que tú has tenido una historia con Ketín Vidal. Sí, claro. Tú lo has investigado mucho y, en fin, yo creo que eso hay que dejarlo en claro. Ketín Vidal no era parte del GEIN, pero era, digamos, del superior. Sí, el eje fue la Dincote. El Encono es muy grande y esos bloqueos de carreras, por ejemplo, ¿tú lo ves por ese lado? ¿Fue solamente ese factor o hubo otra? Puede ser una explicación. Mira, desde que se creó el GEIN, que es en el 90, hubo tres directores de la Dincote. Primero el general Oblitas, Jaén, luego Héctor John Caro, que tuvo una buena actuación con Héctor, el general Caro, se encontraron los videos de sobre el griego, se irrumpió en la casa de Monterrico, de Buenavista, en fin, se hizo muy buen trabajo. Hay una historia, hay una continuidad, digamos, de trabajo policial, ¿no? Sí, yo creo que la historia del GEIN es reivindicar a la policía. Y no solo a la policía de investigaciones, ¿sabes? Porque hay una promoción completa de 16 efectivos de la nueva Escuela de Policía Nacional del Perú que se inserta al GEIN con mucho éxito. Ardilla, el primer hombre, el GEIN, que rompe la casa de los sauces, es de esa promoción, forjadores, ¿no?, de la policía. Yo creo que la historia del GEIN es la historia de que la policía también puede hacer cosas buenas, puede hacer cosas con inteligencia, con trabajo, con mística. Y otra vez, hay que volver, porque siempre hay otra vez esta negatividad permanente en la que a veces vivimos en Perú. El trabajo de inteligencia que se está haciendo ahora mismo contra el crimen organizado da cuenta, da cuenta de una forma que viene de año. La captura de Artemio es un trabajo interesantísimo de inteligencia que se aplicó la misma técnica de sendero. Para terminar, Carlos, un hilo conductor en el libro es la idea, otra vez, no solo reivindicando a la policía, sino la idea de mira cómo aquí se hizo un trabajo quirúrgico fundamental que terminó en la práctica con Sendero Luminoso sin disparar un solo tiro. Y no solamente más que sin disparar un solo tiro, respetando estrictamente los derechos humanos. Sí. Esa es otra de las grandes lecciones de esta historia. La lección... Porque muchas veces ahora, a los 25 años, ¿no?, persiste todavía entre un sector de la población decir, hay que matar a todo el mundo, no hay que tener ninguna contemplación. Y bueno, esto precisamente te demuestra que sí es posible y necesario, probablemente. Ese grupo de policías entendió la verdadera naturaleza de Sendero. No eran unos loquitos que ponían bombas y mataban gente por lo que les gustaba. Tenían una meta política. Había una motivación política, evidentemente. Por supuesto que querían tomar el poder a través del terrorismo, de la violencia, y fundar lo que ellos llamaban su nueva República Popular del Perú. Pero, Quique, yo creo que esto, el trabajo del GEIN, es una derrota militar contundente contra Sendero Luminoso. Pero a la sociedad completa, incluidos los partidos políticos, el gobierno, el Estado en general, y los ciudadanos, nos hace falta todavía la derrota ideológica contra Sendero. Y en eso tenemos que trabajar todos. En eso estamos. Mira tú la huelga de los maestros. Otra vez, nos tenemos que ir. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Muestro ahora sí la carátula sin la publicidad. La hora final, cómprenlo, léanlo. Yo lo voy a terminar este fin de semana. Vamos a una pausa, regresamos con más gente de Perú. Gracias.